Queridos amas de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Orlando y bienvenido a tu canal, Zona F1. A pesar de todas estas medidas de seguridad, el piloto de Haas no se salvó de un accidente que le cambió la vida para siempre. Este fue uno de los incidentes más prendidos en la historia de la Fórmula 1, y no lo digo figuradamente, sino literalmente. De hecho, hay muchos rumores que dicen y afirman que el brasileño Ayrton Senna no quería correr ese día. En este video te voy a hablar de los accidentes más brutales en la historia de la Fórmula 1. Desde el devastador accidente de la leyenda Ayrton Senna, hasta el dramático incidente de Max Verstappen, que destruyó la carrera de un piloto de la Fórmula 1. Ahorita te cuento de quién. Y así, vamos con los terribles accidentes que cambiaron la Fórmula 1 para siempre. Y tenemos que comenzar con Fernando Alonso en el 2016. Alonso se estrelló gravemente cuando salió volando en el Gran Premio de Australia. Imagínense, dio varias vueltas por el aire antes de detenerse y quedar boca abajo con una velocidad de 320 km por hora. Afortunadamente, Fernando Alonso solo resultó con heridas muy leves, donde pudo escapar rápidamente de su McLaren. Pero créanme, esto no es nada comparado con lo que le pasó al papá de Max Verstappen. Así es, Josh Verstappen. Este fue uno de los incidentes más prendidos en la historia de la Fórmula 1. Y no lo digo figuradamente, sino literalmente. En la carrera de Hockenheim, en 1994, Josh entra a los boxes después de 15 vueltas esperando una parada normal en boxes. Sin embargo, tuvo una parada bastante prendida, diría yo. El combustible salió rociado de la manguera de combustible, válgame la redundancia. Y cachó fuego rápidamente. Esto debido al calor del motor. Esto se convirtió en un gran desastre cuando Josh Verstappen y todo lo que estaba a su alrededor cachó fuego rápidamente. Todo se incendió. Y de repente estaba oscuro y negro. Y no podía respirar. Y a pesar de este incidente, el reabastecimiento de combustible en la Fórmula 1 permaneció. Pero después de varios incidentes de este tipo, a partir del 2010 quedó prohibido el reabastecimiento de combustible. Pero a pesar de que Josh Verstappen sobrevivió a este prendido incidente, otro piloto no corrió con la misma suerte. Lo que no solo fue noticia en la Fórmula 1, sino que también se convirtió en uno de los peores momentos de la Fórmula 1. Era el año de 1994 y se corría el Gran Premio de San Marino, el cual cambió la Fórmula 1 para siempre. Teníamos al piloto novato Roland Ratzenberger, que era un piloto austriaco que solo tenía tres carreras de experiencia en la Fórmula 1. Este viene y se estrella en un muro a 315 kilómetros por hora. Esto sucedió simplemente en la clasificación y falleció instantáneamente. Pero eso no fue todo, sino que la leyenda Ayrton Senna, el mejor piloto considerado por muchos en la historia de la Fórmula 1, fallece al siguiente día en un accidente que fue el más devastador para toda la Fórmula 1. De hecho, hay muchos rumores que dicen y afirman que el brasileño Ayrton Senna no quería correr ese día debido a lo que le había pasado al piloto austriaco el día anterior. Lamentablemente para los amantes de la Fórmula 1, Ayrton Senna finalmente decidió correr ese día. En la vuelta número 7, Senna pierde el control de su monoplaza y se estrella contra un muro de hormigón, impactándose a una velocidad de 310 kilómetros por hora. Y ese día sería el último día que veríamos a la leyenda, Ayrton Senna. Está de más decir que este incidente generó una gran cantidad de cambios para la Fórmula 1 en cuanto a cuestión de seguridad. Esto para minimizar los desprendimientos después de un choque en la Fórmula 1. Se hicieron obligatorios los métodos de prueba para la retención de neumáticos después de un choque. A pesar de todas estas medidas de seguridad, el piloto de Haas no se salvó de un accidente que le cambió la vida para siempre. Durante la primer vuelta en el Gran Premio de Bahrein en 2018, Romain Grosjean estuvo involucrado en un llamativo y aparatoso accidente. Alcanzó una fuerza máxima de 67 Gs. 67 Gs quieren decir 67 veces la fuerza de la gravedad. Esto cuando se impactó contra una barrera de metal a más de 190 kilómetros por hora. Esto hizo que se partiera su monoplaza rápidamente y provocó una llamativa explosión. Romain Grosjean quedó atrapado entre las llamas por más de 27 segundos. A lo que Grosjean declaró que la única razón por la cual sobrevivió ese accidente es gracias al halo. Que hoy por hoy se ha convertido en la gran medida de seguridad que ha salvado muchas vidas en la Fórmula 1. Pero a pesar de todas estas medidas de seguridad, hay accidentes que simplemente son inevitables por piques entre compañeros. Así es, me estoy refiriendo a Lewis Hamilton y a Nico Rosberg. A pesar de haber ganado los campeonatos de constructores y de pilotos, la pelea entre estos dos pilotos se puso intensa especialmente cuando ambos pilotos estaban en la cúspide. En el Gran Premio de España, ambos pilotos se cierran el camino el uno con el otro. Esto solamente en la primera vuelta del Gran Premio de España. Este accidente fue tan grave que no solamente fracturó aún más la relación entre Rosberg y Hamilton, sino que también Mercedes los amenazó con echarlos de la escudería. Lo interesante del caso es que estos dos pilotos, antes de haber llegado a Mercedes, eran amigos de la infancia, habían crecido juntos. Fue tanta la rivalidad entre Hamilton y Rosberg que Hamilton le dijo a Mercedes que él no correría para Mercedes si Nico Rosberg continuaba en la escudería. Nicky Lauda, quien quería calmar las aguas en medio de este fuego cruzado, que recordemos en aquel entonces era el consejero de Mercedes, dijo que simplemente ambos pilotos fueron al límite y que por eso se provocaron ese choque. Pero resulta que ese accidente no fue nada comparado con el accidente que sufrió el mismísimo Nicky Lauda. Este accidente de Nicky fue tan devastador que la Fórmula 1 tomó medidas rápidamente. Era 1976 en el Gran Premio Alemania. Las condiciones climáticas no ayudaban pues varias partes de la pista estaban mojadas. Ahora, aquí viene lo interesante. A pesar de que Nicky había sido el piloto más rápido durante todas las prácticas libres, él mismo comentó su descontento por las condiciones de pista y dijo que no deberían de correr bajo esas condiciones. Sin embargo, cuando esto se llevó a votación, los demás pilotos optaron por que sí se corriera. Lamentablemente, en la curva de Bear Work, que es una curva notoriamente peligrosa, Nicky pierde el control de su Ferrari. Se salió de pista, su monoplaza chocó contra una pared y después se prendió en llamas. El piloto sufrió quemaduras tanto en la cabeza, en la cara, en las manos, además que inhaló gases calientes, los cuales dañaron los pulmones de Nicky. Lamentable rápidamente fue trasladado a un hospital donde cayó en coma. Incluso era tanta la gravedad que a Nicky también le dieron ya la bendición porque ya creían que no la libraba. Pero afortunadamente sobrevivió. Mientras esta caída de Nicky en la Fórmula 1 se convirtió en un momento decisivo en su carrera, también tenemos las caídas de Nicolás Latifi, que también fueron momentos decisivos para él, pero no de la forma en que él le hubiese gustado. Como recordamos en las últimas vueltas en el Gran Premio de Abu Dhabi, Latifi le arruinó la carrera a Lewis Hamilton para siempre. Pues después de que se estrella con el muro, Lewis Hamilton pierde toda la ventaja que ya le había sacado a Max Verstappen. Pero a pesar de que Latifi se disculpó por el incidente, no paró ahí. Después Latifi en otra instancia viene y se estrella por detrás del auto de seguridad. Esto pasó en el Gran Premio de Mónaco. Así es, el coche de seguridad está precisamente para que los pilotos no vayan tan rápido y vayan en la pista seguros entre comillas. Pero te has de estar preguntando, ¿cómo es que pasó esto con Latifi? Y esta es la explicación que nos dio. El acelerador no se atascó, pero fue como si el acelerador se hubiera atascado. Fue muy extraño y sorprendente al mismo tiempo. Y yo ya iba tan lento en ese momento, yo era solo un pasajero en ese momento. El coche avanza y no estoy pisando el acelerador. Así que no sé qué está pasando aquí. ¿Está clara la explicación que dio Latifi? Clarísima. Ni él mismo sabe lo que dijo. Prácticamente dice que el carro se estaba acelerando solito sin que él estuviese acelerando. Y que después empezó a derrapar cuando él iba lento. Pero sorprendentemente eso no fue todo para Latifi. En la sesión de práctica del Gran Premio de Japón, vemos que Latifi de la nada da un trompo de 180 grados. Esto porque se había salido de la pista y se había ido en una escapatoria sin salida. Así es, Latifi se perdió en la pista. Y cuando regresa a pista, lo hacen sentido contrario. Pero en lugar de que Latifi reconociera el error, dice que el monoplaza se comportó de una manera extraña. Pero aunque los accidentes de Latifi no causaran ningún daño afortunadamente, no podemos decir lo mismo del piloto Anthony Hubert. Porque como todos sabemos, el accidente en el que estuvo involucrado fue fatal. Esto en la Fórmula 2, en el Gran Premio de Bélgica. Cerca de la curva de O'Rouche, Hubert choca contra una barrera de seguridad. Donde después es rematado por otro piloto, Juan Manuel Correa. Lo que provocó que el monoplaza de Hubert quedara prácticamente destrozado. Desafortunadamente no vivió para contarlo. Esto debido a las graves lesiones que sufrió. Lamentablemente esto no es todo porque el ícono de la Fórmula 1, Jackie Stewart, también experimentó un incidente similar al que sufrió Hubert. En la mismita curva, en el circuito de Spa claramente. Donde Jackie quedó colgado boca abajo en su monoplaza. Donde además el combustible le estaba siendo rociado gota por gota en la cara. Rápidamente fue rescatado por otros dos pilotos. Después de ese incidente, Jackie Stewart ha llevado a cabo bastantes campañas dentro de la Fórmula 1. Para aumentar la seguridad en los pilotos. De hecho, Jackie Stewart inicialmente decía que los cinturones de seguridad no servían en la Fórmula 1. Que más te molestaban y eran más incómodos. Que no te permitían maniobrar. Que se convirtieran en un peligro. Años más tarde, cambio de parecer. Cuando estaba empezando en el mundo de la Fórmula 1, las pistas eran terriblemente peligrosas. No había zonas de escapatoria y era algo simplemente muy loco. Cosas ridículas como postes de telégrafo estaban cerca de la pista. Pero aunque Jackie Stewart haya cambiado su punto de vista respecto a los cinturones de seguridad. El accidente que tuvo Carlos Sainz obligó a la FIA a profundizar en el tema de los cinturones de seguridad. Durante los segundos entrenamientos en el circuito de Monza. Carlos Sainz choca fuertemente su monoplaza. Contra el muro en la chicana de Ascari. El impacto fue tan fuerte que Carlos Sainz en lugar de quedarse en su asiento. Quedó cerquitita del volante. Esto a pesar de tener puesto el cinturón de seguridad. La FIA aseguró que si bien el caso de Carlos Sainz fue un incidente algo extraño. Los cinturones están hechos precisamente para que se estiren un poquito cuando haya accidentes. De otra forma, si los cinturones estuvieran rígidos. Dañarían más al piloto en un fuerte impacto. A lo que Michael Massey declaró al respecto en aquel entonces. Creo que los cinturones están hechos para estirarse. Observamos el estiramiento del cinturón como lo hacemos con cualquier incidente importante. Y vemos que podemos aprender de él. Pero a pesar de que este accidente mejoró las medidas de seguridad. Hay otro accidente entre compañeros de equipo. Así es, me estoy refiriendo a los pilotos de la escudería de Red Bull. Daniel Ricciardo y Max Verstappen. En el Gran Premio Azerbaiyán del 2018. Max Verstappen y Daniel Ricciardo peleaban por la posición en la recta principal. Ambos pilotos parecían haberse movido durante la frenada. Que eso sabemos no está permitido. Verstappen por su parte defendió con demasiada agresividad. Y Ricciardo atacó con demasiada fuerza. Lo que resultó en doble abandono para los Bulls en esa carrera. Ricciardo claramente declaró que el cerrón de Verstappen le molestó bastante. Y su frustración aumentó cuando se dio cuenta que el equipo no lo ayudaría. Tocamos las ruedas varias veces. Donde Max Verstappen siempre venía hacia mí. Y yo no hacia él. Una parte de mí estaba esperando que el equipo dijera. Déjense de tonterías. Pero eso nunca sucedió. Ahora lo digo. Yo estaba así de que. Váyanse mucho a la... La verdad es que hasta ese punto yo nunca había visto a Ricciardo tan molesto. Pero claramente eso hizo que Ricciardo saliera de la escudería. Él decidió irse. Incluso Christian Horner cree que Ricciardo estaba huyendo de la pelea. Pero este choque no fue nada comparado con lo que vivió el piloto chino. Joe Wanyu en el Gran Premio de Gran Bretaña. En la primera vuelta, en la arrancada, viene Josh Russell. Y tiene un toque con el piloto chino Joe Wanyu. Que lo hace catapultarse fuera de pista. Hizo que se deslizara sobre el halo durante varios metros. Esto antes de pasar sobre la valla de hormigón. Donde al final el piloto se detuvo contra la malla protectora. Imagínense, el piloto patinó prácticamente sobre el halo durante varios segundos. Afortunadamente y gracias al halo, salvó la vida. Incluso el mismo piloto lo confirmó por Twitter diciendo que el halo fue lo que lo salvó. El halo es solamente uno de los numerosos inventos. Una de las numerosas evoluciones en seguridad que han sucedido en la Fórmula 1. Este ha salvado bastantes vidas. Pero no podemos decir lo mismo del piloto Jules Bianchi. Este joven talentosísimo piloto promesa de Ferrari fue el primer piloto que empezó la academia de Ferrari. Todos los sueños del piloto desaparecieron el momento en que se estrelló con una grúa de 6.500 kilogramos. La grúa estaba por un lado de la pista moviendo el monoplaza del piloto Adrián Sutil. En una vuelta anterior Sutil había perdido el control de su monoplaza y la grúa prácticamente estaba extrayendo su monoplaza. Cuando Bianchi en ese mismo lugar también pierde el control y se impacta a 125 kilómetros por hora contra esa grúa sólido. Fue un trancazo muy fuerte donde tristemente Jules Bianchi pierde la vida. Este trágico accidente obliga a la FIA a implementar la regla de las 4 horas en la Fórmula 1. Que exige que las carreras que se corren durante el día deben de ser corridas al menos 4 horas antes de la puesta del sol. Además de que agregaron modificaciones en el drenaje de las vías de las pistas. Y por último modificaron la forma en que los vehículos de emergencia manejan las colisiones. Hoy en día no puede haber un vehículo de emergencia cuando la pista se está corriendo por ejemplo. Si va a entrar un vehículo de emergencia ya sea una grúa, lo que quieras, una ambulancia, tiene que haber banderas rojas estrictamente. Y antes del accidente de Jules Bianchi esto no era así. Antes podían entrar las grúas de seguridad a extraer carros mientras la carrera se seguía corriendo. Que esto fue lo que pasó precisamente con Jules. Pero si quieres ver noticias más amenas, no te puedes perder esta narración que me pone la piel chinita cada que la veo. Es la mejor narración que he hecho de la primera victoria de Checo Pérez en la Fórmula 1. La cual le aseguró el asiento en la escudería de Red Bull. Yo con esto me despido, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.